La fosa temporal está ubicada en la cara lateral del cráneo y está limitada por Las líneas temporales superiores de los huesos frontal y parietal hacia superior Su límite inferior está a nivel de la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides y del borde inferior del arco cigomático Hacia anterior encontraremos la cara posterior del apófisis frontal del hueso cigomático y la apófisis cigomática del hueso frontal Hacia medial observaremos la cara temporal del hueso frontal la porción lateral del ala mayor del esfenoides la porción escamosa del hueso temporal y la porción inferior del hueso parietal Y en dirección lateral estará limitada por la piel, el tejido subcutáneo y el arco cigomático El contenido de dicha fosa será el músculo temporal, los vasos temporales superficiales y profundos, los nervios temporales anterior, medio y posterior y el nervio aurículo temporal La fosa infratemporal se encuentra inferior a la fosa temporal, en profundidad al arco cigomático y a la mandíbula y posterior al maxilar Hacia superior está limitada por la porción horizontal del ala mayor del esfenoides El límite inferior lo constituye la inserción del músculo terigoideo medial en la mandíbula Hacia anterior encontramos la tuberosidad del maxilar La pared posterior está formada por la porción timpánica y apófisis estiloides del hueso temporal La pared medial corresponde a la lámina lateral del apófisis terigoides del esfenoides Y la pared lateral está formada por la rama de la mandíbula El contenido de dicha fosa está formado por la porción inferior del músculo temporal Los músculos terigoideos medial y lateral El nervio mandibular con sus ramos El ganglio óptico Y la arteria maxilar con sus ramas La fosa terigo-palatina está ubicada medialmente a la fosa infratemporal Está limitada hacia anterior por la tuberosidad del maxilar Hacia posterior encontramos la porción anterior del apófisis terigoides La pared superior está formada por el ala mayor del esfenoides Su límite inferior está dado por la apófisis piramidal del palatino La pared medial está formada por la lámina perpendicular del palatino Y su límite lateral está representado por la fisura terigo-maxilar El contenido de dicha fosa será la porción terminal de la arteria maxilar y sus ramas Sus venas satélites El nervio maxilar Y el ganglio terigo-palatino La fosa terigoidea está ubicada entre las láminas medial Y lateral del apófisis terigoides del esfenoides El contenido de dicha fosa está formado por el músculo terigoideo medial Y el músculo tensor del velo del paladar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!